Con Argentino oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y calentaría de aluminio. Supermercado Fidalgo, barato de verdad. Presentamos un minuto de la historia de Groceria. Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre la historia desde las calles de Santa Cruz de la Sierra principalmente y es que nuestras calles tienen nombres que muchas personas no conocen y que vamos a comenzar a dilucidar el porqué de estos nombres. ¿Quiénes fueron los personajes quienes están en nuestras calles que seguramente fueron un personaje importante de la historia cruceña? Historia cruceña, 14 años de difusión ininterrumpida. Calle Rafael Peña. En el año 1888 esta calle se llamaba Calle Pérez. Actualmente lleva el nombre de Rafael Peña, en homenaje al notable científico naturalista y a la vez estadística cruceño, de la segunda mitad del siglo XIX, como científico el doctor Rafael Peña escribió la obra La Flora Cruceña, que es una catalogación de las plantas regionales, este libro aún constituye un tomo de consulta para los investigadores del ramo. Como estadista fue fiscal general, ministro de la Corte Suprema y vicepresidente de la República, durante la presidencia del doctor Severo Fernández Alonso. Como periodista plasmó la idea federalista del doctor Andrés Ibáñez, en varias publicaciones eventuales, junto al doctor Mariano Durán Canelas, Melquiades Barberí y Antonio Barba. ¡Gracias!